¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo una partida a dúo, a dúo, ¿vale? No sé si habré puesto en el título solo versus dúo, seguramente que sí. Y digo a dúo en tres comillas porque es jugando con Orlok, ¿vale? Es un coleguilla mío, para el que no lo conozca os dejo su canal de YouTube en la descripción, porque es youtuber también, os lo recomiendo, pasaros ahí por su canal. Y eso, es a dúo con él, pero desgraciadamente muere al principio nada más caer. Decido yo seguir la partida y la verdad que ha salido una partida muy buena y por eso he decidido subirla. Así que realmente es solo versus dúo. Como siempre ya sabéis que tenéis en la descripción de este vídeo el enlace para descargar este juego completamente gratuito y de esa manera apoyáis a mi canal. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis, gente. ¡Let's go, bitches! Una pregunta, la verdad que Fortnite ya aburre un poco, tío. ¿Por qué crees que pasa esto? Pero que porque te aburre a ti, Christian, no significa que le vaya a pasar a los demás. A lo mejor a ti te está aburriendo un poco, si te está aburriendo no sé por qué está pasando. Pero a los demás nos está aburriendo porque cada vez hay más jugadores, cada vez en los vídeos hay más visitas, más viewers. Eso es por alto. Y sigue sacando parche, esto muchísimo. Claro. Tira la tiro. Primero escopetando fumado. No, no es mas. Te va a fumar el primer escopetazo, según mi áuspera. Voy a fumar el primer escopetazo. ¿Qué? Chau. 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 aquí está la reganeta de frío ahora 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiro, la tiro! Vale, vale, vale Acabo de ver uno allí ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Se ha dado así, tío! ¡Vaya iluminado! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! El caso es que no ha muerto del todo Tienen que estar los colegas ahí ¡Vaya! Hay gente que dice que labura el Fortnite Como... Allí hay gente que sigue jugando a Overwatch Así que... Llega gente para todo en este mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿No se ha ido? ¡Como! ¡Dale! ¡Dale! Me he movido Justito Que timing Estoy muertísimo Madre mía de lo que me he mirado Salta hombre Por favor Decidme que tenéis curas Pues no aparece ¿No? Hay que llevar 12 kills Sentirte relajo Quiero curas A ver tu desnipazo que me van a dar Por favor un botiquín Bueno Aplazarlo Me creía que no me había visto el tío No quería problema Te lo juro que Me creía que no me había visto en notas No hay nada que pasara ¡Suscríbete! 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 Wow Uh Joder Estoy inspirado eh Calculas unos escopetazos saliendo sprays macho que... No estaba tan inspirado hasta que has llegado tu eh Orlo Que eres mi suerte Y en Youtube ahora mismo se viraliza cualquier tontería de forma Si, si abusas de clipbites Cualquier pringao, cualquier cacho de cartón Puede ganar dinero con fortnite Pero si vaya Si de hardcore dicho Cualquier cacho de cartón sin personalidad Y sin poner su cara Usando el contenido de otros y todo Puede inflar hasta ganar dinero Tan claro, pero es lo de siempre eh Siempre lo que más hace más ruido es eso Me llega a hacer virales, comienes de visitas Pero realmente si te quieres dedicar a esto Lo que cundes tiene una comunidad fiel Y gente que te quiera ver a ti Y te conozca y tal Aunque vaya todo mucho más lento Y sea muy difícil llegar a la meta de ganarte la vida así Es muy difícil Pero... Pero vas afianzando Claro Te dejas una fama así o que? Da igual Ya paso de volver Me gustaría conseguir un... Un Ascar ya o algo, pero bueno Como se nota que eres malagueño Viva Malaga Viva Malaga Viva Aunque ya soy medio malagueño medio coruñese A vero No No La verdad que cuando me... Cuando me enfado así de broma con Akane y eso me... Me sale... Gallego Si, si, si Si, si, si Cuido es un dialecto... Una mezcla trailer ¿Habrá alguien ahí arriba? Es que me haces raro coruña porque es como... La peña tiene mazajando gallego pero apenas habla gallego Puta Puta Pfff 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 ¡Que me caigo! ¡Que padre de volar! Mira, se fuman escopetazos ¡Amazing! Como se fuman los escopetazos aquí La verdad es que son amazing Estos están dando mucho por saco, eh ¿Le he dado eso? Creo que no Ah, el otro ha muerto, ¿no? Sí, sí, el otro lo tumbaste con la última escopetada ¿Ah, sí? ¿Lo he tumbado o se ha matado de la caída? Ah, pues no, no sé Porque yo no me he dado cuenta que lo había tumbado, eh Hostia, que tensión No sé cómo he podido sobrevivir a esto, ¿verdad? No sé cómo he podido sobrevivir a esto, ¿verdad? Por 18 kills, lo que me ha coido es una tarde cualquiera Como odio a la corredera últimamente, tío Que... La corredera es una mierda porque... O se fuma lavada o lo hace 3 de daño Sí, tío Pero a la vez Es el arma más divertida, porque cuando le das bien en la cabeza Y cae al instante es como... Claro, tío Es que eso de que tú pegues un tiro bien dado Y tumbes a uno en la polla, tío El hecho... El tema es que cuando pegas un tiro bien dado Y ese tiro nunca ha existido, ¿sabes? Ahí ya... La frustración llega, ¿eh? La putada Con arma de mucha recompensa o mucho riesgo, ¿no? Sí, tío A ver si arreglan eso, tío Porque si no va de mierda Sí me he enterado, tío Lo que pasa es que... Como me he mudado, ¿sabes? Ni he pedido el aumento ni nada No ha salido el tiro, tío Me cago en la puta, tío Que si sigo teniendo la bala Pero tú a lo mejor no has visto ni que haya disparado, ¿verdad? No, no, pero era... Quería disparar y cambiarte ultra rápido Y no... Se ha movido, tío Se jode cuando te la hacen... Tío, con el puto jetpack todo el mundo, tío Es que me estoy cogiendo una manía de jetpack que flipas Ya, tío, a ver si lo quitan ya Creo que lo quitarán mañana, ha pasado O sea... O sea... Porque luego cuando lo tengo, lo más que me lo cojo tan pocas veces No me siento cómodo usándolo, ¿sabes? Yo es que... Me... Me perjudica muchas veces, tío Porque me pongo a construir, ¿sabes? Y... De tanto saltar para construir y todo eso Se me activa el jetpack y me muevo, ¿sabes? Una puta mierda de eso Pero... Yo tengo que jugar con el turismo de puta madre Porque tú sigues construyendo Y lo utilizas como último recurso Si te tienes la construcción o algo Claro, eso sí Pero yo cuando lo pillo Me pongo a volar por ahí como un gilipollas Claro, me como cuatro tiros Me voy al suelo Faltan dos solamente, off-lock Mándame tu energía Tengo un brazo levantadísimo Pero bueno, gentuso Pero... Me lo estás diciendo en serio ¡Pues no hagas eso, hombre! ¡Que te pueden lastimar! Estos guapos, tío El... ¿Cómo se escucha ahí? Te crees que nos llevamos de silencio Hostia, tío Ha sido una partidaza con la tontería ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha sido una buena partida, ¿verdad? Ahí solo versus dúo potente Dejadme en los comentarios si os gustaría que subiese Porque creo que a mi canal Un solo versus dúo Este es el primero que subo Y ha sido involuntario Porque off-lock Ha muerto al principio Si no, no hubiese sido solo versus dúo Pero dejadme en los comentarios Si queréis que Suba algún solo versus dúo Que siempre subo solo versus squad Pero solo versus dúo nunca Así que... Hacedmelo saber Y por supuesto, si os gusta el vídeo Pues dadle muchísima polla Ahí para que yo me entere Que realmente os ha molado Lo que siempre os digo, gente Espero que os haya gustado Si así ha sido, no olvides dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!